Hola a todos Y bienvenidos A clase de magia Y hechicería Si, si, si En esta clase aprenderemos Si, 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 si Cállese, cállese En esta clase Aprenderemos los fundamentos De la magia avanzada Que te callas Aprenderemos los fundamentos De la magia avanzada Como sostener la varita Hay distintas disciplinas, de acuerdo Una disciplina La más, digamos, centro De centro occidente, es esta De acuerdo Con el pulgar Alineado sobre la base De la varita, de acuerdo, muy bien Así se sujeta la varita en occidente central De acuerdo Como se sujeta la varita En el norte En Europa del norte Así Así se sujeta la varita en Europa del norte De acuerdo Así Y te lanzan los hechizos así normalmente Como apuñalando, de acuerdo Así Entonces así Normalmente apuntas con una mano Donde quieres lanzar el hechizo Y luego das así ¿Sabes? Haces así En China Sujentan la varita Así Así Este es uno de mis estilos favoritos Falta Que eres más de escuadra O de cartabón A mí me gusta usar ambos Para masturbar nenúfares En una boda de elfos turcos Así se sujeta la varita De acuerdo En China Y se mueve así Profesor Kneppe me transforme en un frenillo gigante Ayuda Sí, sí, sí Esto es lo que te ha tocado Ahora eres un transhumano 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 mágico ¿Es cierto que la grasa del pelo Es un componente mágico esencial? ¿Hay algún hechizo para tener el pelo más grasiento? Sí, sí, sí En caso de haberlo Tenerá suficiente grasa Como para compensar el coste del hechizo Desafiando las leyes de la magia tecnodinámica No, no mucho No, no, no ¿Ves? Eso no Ah, eso está muy listo Más tres puntos para Hufflepuff Más tres puntos para Hufflepuff Ah, eso está muy listo El mejor hechizo Es Ir a tu supermercado Y comprar Un poco de aceite Se llama aceite El hechizo Se llama aceite Lo desenroscas Y te lo echas en la cabeza El hechizo ¿De acuerdo? Muy bien Así se sujeta en China La varita ¿Cómo se sujeta en Latinoamérica? Así Así se sujetan las varitas en Latinoamérica ¿De acuerdo? Así Muy bien ¿De acuerdo? Así ¿O es que sí? En Australia se sujeta al revés Se sujeta así A ver si lo podéis ver bien La punta Hacia atrás Apoyada En la muñeca Usando el dedo Corazón de eje De apoyo Apoyamos con el índice Hacia abajo Así se usa en Australia La varita ¿De acuerdo? Entonces Estas son las maneras principales ¿Cómo se sujeta en España la varita? ¿Alguien sabe cómo se sujeta en España la varita? ¿Usted? ¿Se ha asustado? ¿Cómo hacer hechizos? ¿Cómo hacer hechizos? Vamos con los hechizos Sí, 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 sí Por favor No gritéis tanto ¿Alguien ha sacado Algún latinoamericano Ha sacado su varita aquí o qué? Por favor Por favor Existen Tres tipos de hechizos Básicos Tres grandes grupos Yo tengo dos varitas Una la tengo metida en la uretra Ajá Y la otra la sujeto con la mano Ajá Con esta segunda Hago un Gwingard Y un Leviosa Para mantener mi pene apuntando Y con la varita Del pene agoroso Hechizos de la profesora McConagall A ver A ver, enséñamelo Es verdad Usted es todo un talento Usted es todo un talento Más 10 puntos para Slytherin Más 10 puntos para Slytherin Eso se le llama La técnica de la varita combinada Hay muchas maneras De combinar la varita Vale por la uretra Vale por el ¡As! Vale incluso Ponértela en una mano Y con la otra Vas haciendo los hechizos Vas así moviendo la varita Eso también se usaba mucho Para los tetraplégicos Los tetraplégicos Al no poder hacer hechizos Se les pone así la varita Se les pone con cinta Se les pone así La varita Así Se les pone así la varita Y otro asistente Con su varita Le va levantando la mano Y va haciendo los hechizos Sí, dígame El alumno ese Que está comiendo donuts Profe, tengo un problema Y es que me ha salido Una verruga gigante En el ano Y no permite Defecar con eficiencia ¿Qué hechizo sería El que debo utilizar Para poder eliminar Mi verruga gigante? El falsatio El falsatio Es el mejor hechizo Que puedes usar El falsatio Pero tú lo que quieres Es cagar o quitarle la verruga La verruga puede ser Es un catalizador de energía Al fin y al cabo Si quieres quitarte la verruga Coge la varita Y apuñálatela así Existen Tres grandes grupos De hechizos ¿De acuerdo? Vamos a hacer Lo que se llama El diagrama Esto lo hizo un mago El diagrama De aldos Divide los hechizos En tres grandes grupos Sí, dígame Profe, aprendí El hechizo del sueño Se trata de frotar la varita Hasta que empieza a escupir Lo uso frecuentemente Cuando tengo un poco de insomnio ¿Alguna corrección? Escúpete un poquito en la mano Y sigue frotando Ya sufro de disfunción erectil Pero con el hechizo De petrificus totalum Se me pone como piedra Soy del glicerín Es normal que se te ponga como piedra Tienes que usar ¿De acuerdo? Un flacidatio Un flacidatio Uso un flacidatio Y te la pones flacidatio Otra vez Es como lo contrario Al petrificus Es el flacidatio Dividir la magia Pero el diagrama De aldos Gente entero Inusitado Divide la magia En tres grandes grupos ¿Cuáles son esos tres grandes grupos? Alguien lo sabe No, ¿verdad? Nadie lo sabe Primer grupo Los que están Los que están ¿De acuerdo? Primer grupo Primero grupo de hechizos Los que están Segundo grupo de hechizos Los que se han ido Los que están Los que se han ido Ah, ¿cuándo? Ah, ¿cuándo? Ese es el tercer grupo De hechizos Ah, ¿cuándo? Muy sencillo Es muy sencillo Parece difícil Pero es muy sencillo E intuitivo Sí He atrapado Un mosquito Con mis propias manos Así Y tú te más cuidado Tichero, perdón Esto no es la clase De inglés Me voy a hacer Los deberes De como meterme El dedo Por el ano Barraculo Sí Pero eso es en la clase De herbología No aquí, ¿eh? Pero sí Bien pensado Muy bien Los que están ¿Qué hechizos son los que están? Todos Todos ¿Vale? Todos En el diagrama Todos los hechizos Están aquí Aquí no hay ningún hechizo ¿Vale? Y aquí Solo hay un movimiento Hay un movimiento así Hay un movimiento así ¿De acuerdo? Como así Ya está Ese es el diagrama Es muy sencillo Muy sencillo Aquí están todos los hechizos Aquí no hay ninguno Y aquí es como que hay Que como que te mueves así Ah, ¿cuándo? Te mueves así Y ya está Muy bien Pineturas mágicas Vamos a empezar con algunas Menos peligrosas ¿Vale? Hay cinco ¿Qué? ¿Qué? No te lo tomes así Tómatelo A sorbos Las criaturas mágicas Se pueden dividir en cinco grupos De peligrosos De menos a más Profesor convertí a mi madre En la Playstation 5 Y a veces jugando al Doom Me habla Y no sé cómo hacer Para que no me hable Más también convertí a mi novia En la 4 Y está siempre a 4 Preparada para mi barrita Es igual en las dos Es igual en las dos Te vas a ajustes Dispositivos Madre Mutear Ya está Vale Hay cinco tipos de criaturas Vamos a hablar Vamos a dar un ejemplo De cada una Vamos con las Las menos peligrosas Las criaturas mágicas De la magia Las menos peligrosas De todas ¿De acuerdo? Son estas Por ejemplo Tenemos El fongito El fongito Así es No lo voy a explicar Muy bien Os espero una sorpresa Al final de la clase ¿De acuerdo? Quedados aquí ¿Qué es el fongito? ¿El fongito? ¿Eh? ¿Qué es el fongito? ¿Eh? Es una de las criaturas Menos peligrosas Del universo mágico De la magia De los magos ¿De acuerdo? El fongito El fongito A ver Que no termino El fongito Vale Esto es el fongito ¿De acuerdo? El fongito Es una especie De babosa Con un cuerno Que acaba en una pelota Esta pelota ¿Vale? Irradia luz Pero una luz Muy tenue Y son aproximadamente De este tamaño O sea Un pie de una persona Sería así ¿De acuerdo? O sea Son muy pequeños Son muy aplastables De hecho Se utilizan Para que dé placer Aplastarlos Pero tomes así Tomatelo Aplastarlos Se hacen jardines De fongitos Solo para aplastarlos Y que de Del mundo De la magia Magiquísima De la magia De la hostia Es El Antimamente No te lo tomes así Tomatelo A sorbos El tisni de oro Es de la magia Mágica ¿Cómo se hace Una ausel paja? Gracias maestro Una ausel paja Pero eso es de Alemania La ausel paja Se usó muchísimo Por ejemplo Durante el holocausto Se usó muchísimo Para Bueno Pues para hacer tormentos A la ausel paja Y lo que hace Es que te entra muchísimo frío Como en la zona genital Te entra muchísimo frío Y se te congestiona todo Se te para la sangre ¿Vale? Es así de lado Porque de frente Es exactamente así Pero no te lo tomes así Tomatelo A sorbos No, vale, vale, vale Acabo de llegar a la clase Profesor Me he perdido La explicación Del gorila ancestral De seis brazos Por cierto Los de Rey Benklau Están evadiendo Impuestos ahí fuera Así Así, así, así Vamos con una de las criaturas Más peligrosas Del mundo mágico Antes de presentarla Quiero que sepáis Que si os enfrentáis Si alguna vez Tenéis la mala fortuna De toparos Con alguna de estas criaturas Sabed que vuestra vida Corre máximo peligro ¿De acuerdo? Sabed que vuestra vida Corre máximo peligro Muy bien Esta criatura Es el esquizorizo ¿De acuerdo? El esquizorizo El esquizorizo Por supuesto Tiene un pequeño Un pequeño morrito ¿Vale? Un pequeño morrito Con una boquita muy linda Tiene una boquita muy linda ¿Vale? Luego Tiene los ojos Perdona Perdonad Soy zurdo Soy zurdo Lo siento Luego tiene ojos ¿De acuerdo? Tiene Así Varios pares de ojos ¿De acuerdo? Y luego Tiene todos los pinchos Todos los pinchos Así 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 Y de aquí atrás Le sale tremenda verga Que le cubre entero Al esquizorizo Como si fuese Un escorpión Pero es bastante chata La cabeza es muy chata ¿De acuerdo? Es como un escorpión Y luego Y luego Las patas Son así Como que no tiene Sentido Las patas Tiene muchas patas Casi Casi, casi, casi Está cerca Está cerca Muy bien Muy bien visto El rapio El rapio El rapio es infalible Haces RAPIO Haces así Así, 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 así Así, así, así Así, así, así Y ya está Muy bien Este es el esquizorizo Tienes que tener mucho cuidado Alimentando un esquizorizo Porque va a quedar